Dos de la tarde, 18 minutos, la Fiscalía de Bogotá apeló la decisión de una juez de otorgarle la libertad a ocho delincuentes que fueron capturados en flagrancia y que recibieron a tiros a varios policías. La juez de garantías y el fiscal expusieron en la audiencia sus posiciones jurídicas, que ahora deberá resolver un juez de segunda instancia. Las explicaciones de por qué estos delincuentes quedaron libres después de dispararles a varios policías en medio de un hurto y un intento de secuestro quedaron consignadas en la audiencia de garantías. La juez dio su explicación de por qué se venció el término de 36 horas para judicializarlos, a pesar de haber sido capturados en flagrancia. Ha de indicarse entonces que no se tiene una acreditación, una socialización, una sustentación del señor fiscal, porque aún entonces, habiéndose recibido por el ente fiscal, entendido como una unidad a la fiscalía 348 de la 1 y 35 de la mañana, la hora de radicar ya tardía sobre el vencimiento de términos a un lado que era de pleno conocimiento de aquel, que eran ocho las personas capturadas, que muy seguramente es un caso complejo. La juez le dio la palabra al fiscal para que presentara su recurso de apelación, y esta fue su posición frente a la decisión que tomó la juez. La señora juez 45, penal municipal con función de control de garantías, se tomó una hora para anunciar su decisión, pero 90% del tiempo atribuyendo la tardanza, la demora y por consiguiente el vencimiento de los términos a este fiscal delegado. El fiscal explicó lo que ocurrió previo y durante la erradicación del caso. Y como faltaban unos elementos, eso demoró la erradicación de esta audiencia, que fue, repito, 10.29 de la mañana. Que la señora juez 45 estaba atendiendo una audiencia previa, la cual terminó a las 11.50 horas del día de hoy, y que por la falta de hacer un ejercicio puntual y absolutamente responsable de su función, solo permitió que se iniciara la audiencia a la 1 y 13 minutos de la tarde. La apelación será resuelta por un juez de segunda instancia. Entre tanto, los ocho capturados en flagrancia recobraron la libertad.